Música Tu plaza de fuente estarás Lo que siento Si beso tus años Si mentiras Que aún te quiero Hay amor Hay amor Hay amor Hay amor Tanta vida En esa vida Si te quiero Pues cada mañana Yo te arrepongo Si te veo Hay amor Hay amor Hay amor Porque yo soy parte tuya Entendemos las vidas Porque tu amor y la mía Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!